No digas que yo no me muero por ti Y al final dices que llora cuando no es así No digas que no sientes nada por ti No digas que yo no me muero por ti Dago lo que hago solamente por ti Y al final dices que llora cuando no es así Quiero tenerte, desnudo a conocerte Tienes muchos pretendientes pero sin suerte Prende la luz y ahora se lo sabe como se usa Sé que te gusta para descontar Aquí está la bella de las mamías La pareja ideal Pero no me dijo que la por ti no puse aquí La pareja ideal Como tú nunca he tenido Pero vaya igual ¡Gracias! ¡Gracias!